Iniciamos en San Pedro Sula, donde tres autobuses del transporte público se incendiaron y una cuarta unidad sufrió daños este viernes en la gran central metropolitana. Por su parte, un guardia de seguridad manifestó que se observó que salía fuego de uno de los buses y posteriormente los otros se incendiaron minutos después. Las autoridades reportaron que no se encontró ninguna persona extraña en el lugar, ya que verificaron las cámaras de la central de emergencia del 911 y reportaron que no observaron personas que se acercaran a las unidades de transporte a la hora del suceso. En Tegucigalpa, una mujer fue asesinada con arma de fuego la madrugada de este viernes frente a su vivienda en la colonia Altos del Paraíso. La víctima fue identificada como Gloria Argentina Vanega Mejía, de 47 años. Con la intención de salvarle la vida, familiares de la ahora oxisa la llevaron a la clínica médica de la estación número 4 de Bomberos del Carrizal, pero falleció en el trayecto. En Comayagua, la policía capturó a Francis Jonathan Domínguez Martínez, de 32 años de edad, originario y residente en el barrio Bellavista del municipio de Las Minas de Oro. Este ciudadano fue remitido por la DPI por suponerlo responsable del delito de facilitación de medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas. Por otra parte, se capturó a Dolores Alvarenga Ramírez, de 44 años de edad, originario y residente en el barrio Copante del municipio de La Entrada Copán. A este ciudadano se le siguen diligencias por suponerlo responsable del delito de homicidio en perjuicio de Gerardo Sagastume Hernández. En más noticias, en el departamento de Gracias a Dios, durante misión de destrucción de narcopista en Brus Laguna, personal de fuerzas especiales detectó 23 barriles con 414 galones de combustible para avión. En el mismo departamento, en la zona de Llanos de Ocabén, se decomisó un pipante con motor, armas, proyectiles y motosierra. La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado anunció el desmantelamiento de estructuras clandestinas de cuidado y procesamiento de hojas de coca. En la comunidad de Cerro Azul, municipio de Hualaco, Olancho, fueron encontradas 20 manzanas de cultivo de coca. Esta área, por su lejanía y altura, resulta ser una de las zonas con las condiciones para el desarrollo del cultivo y es estratégico porque da acceso al departamento de Colón. Con esta ya se contabilizan tres las plantaciones de coca descubiertas en el departamento de Olancho por agentes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, la Policía Militar y el Ministerio Público. En Talanga, Francisco Morazán, este viernes en horas de la mañana, fueron presentados ante la Fiscalía de dicho municipio cuatro miembros de una supuesta banda criminal dedicada al tráfico de droga denominada la Banda de la Mexicana. Y es que en un operativo policial conjunto ejecutado entre agentes de las diferentes unidades operativas de la Policía Nacional, en la colonia Modelo del municipio de Guaymaca, Francisco Morazán, detuvieron a Ada María Almendare Bautista, alias la mexicana de 29 años de edad, considerada cabecilla de esta estructura criminal. Juntamente con ella se capturó a Martín Antonio Gómez Padilla, alias Mano Quemada, a Luis Enrique Zúñiga Almendares, alias La Rata, y a Orlin Arturo Vázquez Zelaya, 24 años de edad, alias Putina. Y finalizando en Copanruina, se reportó la captura de dos ciudadanos quienes son acusados del delito de estafa continua a una empresa de venta de celulares en la ciudad de San Pedro Sula. Al parecer la estafa está valorada en más de 100 mil lempiras. Informando para Porvenir TV y Porvenir Estéreo, Noé Esaú Pérez.